A gritos o a sombrerazos, como diría mi abuelita, pero la economía ahí va, porque viene de un rebote, de estar hundida con la pandemia y el rebote que trae, la economía no está mal, pero sobre todo la economía informal, que va muy bien, la mayoría del empleo que se ha creado es la economía informal. Bueno, yo no me quejo de la economía, pero me quejo de la inseguridad. Dicen que el capital no viene donde es inseguro, no es cierto. Los grandes inversiones van a donde hay utilidad. Lo que Xochitl Galvez dice, que ojalá hubiera alguien que convenciera a los partidos políticos de promover a la candidata presidencial. Cuando lo dice así, es que ella no los ha podido convencer. No, claro que no. A ver, los spots, en los del PRI salen. El Alito en otro marco. Y en los del PAN salen marco. ¿Y dónde está la candidata? Bienvenidos a su canal, Legión Política. Pues se salió del guión Pepe Fonseca y hace su berrenche López Obriga. Señalamientos, como dicen, sacar lo malo de la cuarta transformación. Exhibir entre ellos lo malo es avanzar en las encuestas de la oposición por parte de Xochitl Galvez. La agenda presidencial, o sea, el presidente López Obrador, está perdida. No, señores. El proceso de campaña ha sido muy respetuoso. Nuestro presidente de guardar postura y no estar exhibido. Y dejarle el camino libre a la candidata del segundo piso, la doctora Clara Sheinbaum. Pues amigos, vamos a escuchar en qué momento Pepe Fonseca les dice que hay sus detalles en esta administración, pero después de una gran pandemia, la economía informal y formal están siendo consolidadas de acuerdo a la estrategia de esta administración. ¿Perdió la agenda el presidente López Obrador? No. Que no se confundan. El presidente es muy inteligente y los está llevando de la manita para que vean hasta dónde pueden avanzar y hasta dónde, hasta dónde van a llegar. Así es el presidente López Obrador. Muy inteligente, una persona muy calculadora. Y estos, estos que va a escuchar usted son unos ingenuos. Veamos. No la puedes negar, por más que tu ABC de populismo te diga que tu populismo está por arriba de todo y que tienes que polarizar y que la fake news y la posverdad te puede sacar en su realidad alterna de una realidad. No. La realidad es demasiado cruda y contundente para saber lo que estamos viviendo y lo que explicaste, Roy, y a lo que se refiere a don Pepe. Sí. Y por supuesto que ha perdido la agenda, don Pepe. Sí, este es un esfuerzo, lo del golpe de Estado, es un esfuerzo por recuperar la agenda y el discurso. Pero el problema es que lo alcanzaron ya las promesas incumplidas. No estoy hablando de la economía porque a gritos o a sombrerazos como diría mi abuelita, pero la economía ahí va. Sí. Porque viene de un rebote, de estar hundida con la pandemia y el rebote que trae, la economía no está mal y por... Pero sobre todo la economía informal, ¿eh? Que va muy bien, la mayoría del empleo que se ha creado está en la economía informal. Bueno, yo no me quejo de la economía, pero me quejo de la economía, de la inseguridad. Dicen que el capital no viene donde es inseguro. No es cierto. Veo, Guanajuato. Los grandes inversiones van a donde hay utilidad. Sí. Y en última instancia, si hay... No creo que el futuro de la República esté en la elección presidencial. A como están las circunstancias actuales, el futuro de la República está en quien va a controlar la Cámara de Diputados. Que lo has dicho varias veces tú. La prioridad es el Congreso. Esa es la prioridad. Y entonces, contrario a lo que se dice aquí en el altiplano, donde seguimos contagiados del síndrome de los Atecas, que aquí está el ombligo del mundo, no. La decisión está en provincia. En todos los estados de la República, en cada distrito, los votantes tienen que pensar qué México quieren. Quieren un México que se regrese a que el gobierno sea el que decida todo, incluyendo, control las elecciones, o un México con todas sus imperfecciones democráticas, el que sean los ciudadanos quienes elijan a sus autoridades. Esa es lo que tienen que decidir los ciudadanos de provincia, los de Tinaloa, los de Veracruz y de Chihuahua. Esa disyuntiva, como la planteas, está muy difícil para el ciudadano común y corriente. O sea, ese es lo ideal, estás hablando del mundo ideal, pero el ciudadano común y corriente está votando por un modelo o por otro modelo. Apoyo al presidente, no apoyo al presidente, quiero que siga, quiero que no siga. Es decir, está tomando la disyuntiva mucho más fácil. Que adentro de esa, vengan, que si la democracia, las instituciones, es otra cosa. El ciudadano se va por disyuntivas más fáciles y así son las campañas. De manera que en la campaña uno va a decir, voto parejo, parejo, tus seis boletas, vota parejito. Bueno, así lo pide López Obrador. esa va a ser una campaña, ¿no? Y eso sirve mucho el que no conozcas a los candidatos, que no sepas quiénes son, que ahora ya los conocen más, porque ya después de seis años ya saben quiénes son muchos, ¿no? Pero sí, el asunto es que al presidente sí le gustaría que la discusión fuera sobre este golpe técnico. Porque además, esté o no equivocado, es una discusión que puede ganar. Porque la credibilidad que tiene la gente sobre las elecciones es que normalmente piensa que hay fraude. O sea, normalmente, y normalmente piensa que... Normalmente no. Piensa que hay fraude. O sea, cree, cree, o sea, es decir, no sabe, no ha visto. Cuando dice, oye, ¿viste que se robaron la urna? No, pero se robaron la elección y se la han derrobado. Oye, pero si tú nunca viste nada. ¿Que el tránsito pide mordida? Sí, usted ha visto que no. Ah, bueno, entonces, ¿por qué lo creo? Porque creo. Es una credibilidad y piensa que hay fraude y piensa que solo los tontos piensan, no piensan que hay fraude. Entonces, ese asunto del golpe técnico al presidente sí le da cierta verosimilitud en su discurso. Se están coludiendo para aceptar. Pero no sé en dónde, no sé a qué nivel. Bueno, a ver. Salgamos a la calle. Sí. No les importa. ¿Qué opina usted de la declaración del presidente López Obrador de que se está preparando un golpe de estado técnico desde la oposición con los jueces? Así dijo. No le entienden. ¿Qué estás preguntándoles? Si no entienden qué preguntar. No, a mí es que no me asalten. ¿Qué es lo que no quiere que haga el presidente? Sí. El presidente está, va a contrapelo defendiendo su política, dice, le llama, yo le llamo karma, ¿no? Esto de... De seguridad. De abrazos y no balazos. Eso no es una política pública. Es un karma. Pero destacaría algo que dijiste, que dijimos la semana pasada. La elección del 18 se llamó corrupción, tampoco se llamó economía. La de esta hasta el momento es inseguridad. Inseguridad y la corrupción ligada a la inseguridad. O sea, la economía, aquella famosa frase de Dick Morris del 96, de It's Economy, no, it's not the economy en este momento. ¿Por qué? Porque la economía estaba funcionando relativamente bien. Lo que sucede... Perdón, porque la preocupación de la mayoría de la gente es la economía, la seguridad, son las medicinas. Sí, es la segunda, la salud es la segunda. Por supuesto. Y el presente de la gente, no solamente el futuro. Normalmente las campañas se trabajan en futuro, Joaquín, pues ahora no. Ahora es los predicados de la vida cotidiana que sufre la población mexicana. Así es. Y ese es el error que está cometiendo la oposición. Está cayendo en la... Así como tú hablas de que la gente cree que hay fraude. Disculpame, esa es una figura que desde hace seis años... Quiero, uno, el poder, de alguna manera, y no me refiero a un poder malo, es el poder que la iglesia muestra cuando el lunes sienta el mismo día a firmar el mismo documento a los tres candidatos presidenciales. Lo que te habla de una cosa, del ausencia o desgaste de las instituciones. Sí, exactamente. La iglesia que sentó a dos grupos criminales a que hicieron pausa, la iglesia sienta y los tres candidatos dicen no nos hemos reunido en ningún otro lugar. Ahí sí. La siguiente reunión va a ser en Acapulco con el vaquero, en la convención bancaria. Pero aquí, la iglesia lo sienta en el mismo día, en el mismo lugar a firmar el mismo documento, es el reconocimiento del poder que significa la iglesia. Y dos, y de ese día quiero destacar lo que Xochitl Galvez dice que ojalá hubiera alguien que convenciera a los partidos políticos de promover a la candidata presidencial. O sea, cuando lo dice así es que ella no los ha podido convencer. No, claro que no. A ver, los spots en los del PRI sale este... El alito en otro marco. Y en los del PAN sale marco. ¿Y dónde está la candidata? O sea, es que lo hemos mostrado, es lo diferente que está la estrategia de los partidos que les importa su posición en las cámaras a la estrategia de la candidata presidencial. O sea, separados totalmente. También es así que no los ha convencido de que la promuevan a ella. Y el... Ok. Bueno, vamos, sigo pensando que se equivoca la candidata. ¿Qué candidata? La candidata de la oposición en seguir los consejos de los asesores que... Ya le ataremos haciendo propuestas a diestra y siniestra. No. Y reto. Tiene que estar señalándole la realidad. Que te arreglen esto, que te arreglen esto, que te arreglen lo otro a la localidad. Al tener los problemas de cada localidad y decirles que te arreglen esto que te están dejando y te tienen abandonado. Punto. Faltan 11 miércoles para que cerremos la elección, cerremos la campaña el 29 de mayo. Yo creo que no está de más repetir todos los miércoles la importancia de que votemos. O sea, la importancia de que votemos. Sí. No solo para la presidenta de la república, sino en el congreso. En el congreso está el gobierno. Oye, y por quien quieran, por quien quieran, pero vayan a votar y inviten a su familia, invitan a su... Es el mundo ideal es cuando todos votemos. Esa es la democracia ideal. Así que no está, de más decir, la importancia de no dejar que otros elijan a quien nos va a fijar el rumbo. Y el peor adversario que tiene el régimen es el voto mayoritario. Sí. Yo no quiero ver. Yo sí lo quiero decir. Es el principal enemigo que tiene la democracia es la abstención. Sí, la abstención. Y la principal preocupación del régimen es que la gente salga a votar. ¿Por quién? Porque normalmente cuando hay una gran participación electoral siempre va en perjuicio o en detrimento del régimen el que sea el que esté en el poder. Palabas más, palabras menos, amigos y amigas. Es que la agenda presidencial ahí va. ¿Sí? Estos personajes que están analizando y opinando sobre la elección o la el proceso electoral pues prácticamente coincide Roy Campos y Petro Fonseca a rabietas de López Doriga que a pesar de los pesares a pesar de tanto odio que ha implorado la oposición la economía la economía de este país está evolucionando contra los pronósticos que estos mismos hicieron al principio de esta administración aduciendo que el dólar sirva 30, 40 pesos que la resolución sirva 40 pesos que se iba a volver un dictador una dictadura de este país y véanlos véanlos ahí están libres y contentos opinando y manifestando su opinión lástima están errados algunos como López Doriga bueno amigos y amigas yo así finalizo los invito que me regalen su poderoso like compartan esta importante información y no dejen de apoyar a su canal Legión Vanguardia suscríbanse activa la campanita y nos vemos en una próxima emisión adiós chau 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 chau